Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Pirate Surf Mobile y como dice el título de este artículo el Cadillac con forma de Hot Wheels que puedes comprar bueno, este Cadillac empezó con su vida como un auto funerario pero al igual que el modelo de los cazafantasmas ahora es un auto muy distinto que va a salir a subasta en 2020 bueno, que les parece si mencionamos aquello los autos fúnebres no suelen ser los modelos más queridos ni mucho menos demandados por los aficionados a los automóviles el Cadillac Miler Meteor de 1959 tenía ese problema pero sin embargo la cosa cambió con el Eco One esa curiosa versión que se convirtió en el auto de los cazafantasmas algo parecido aunque con un resultado mucho más extravagante un extraño vehículo de seis ruedas y temática pirata digno de aparecer en una colección de miniaturas de Hot Wheels y muy pronto va a salir a la venta en una subasta bueno, su creador es Richard Fletcher un hombre que según la descripción del lote es un fabricante de automóviles especiales para cine y actores lo cierto es que ha conseguido transformar este auto fúnebre en algo mucho más divertido, más colorido y extravagante y que está a medio camino entre un vehículo de dibujos animados salidos de los autos locos y un hot rod en total tiene de largo 8,5 metros que con sus colores, un motor tipo B8 5 litros con colector escape que no se sabe muy bien si son falsos o sus detalles son de estilo pirata pero como la extraña calavera cartoon que aparece en su frontal se van a asegurar que no va a pasar desapercibido bueno, la descripción señala que a pesar de sus formas casi imposibles el modelo es totalmente funcional y se puede conducir aunque al no estar homologado para carretera no se podrá utilizar en las calles públicas no obstante, como show car seguro que se llevará toda la atención a cualquier lugar donde lo lleven bueno, este Pirate Surf Movie se va a vender en una subasta de Barrick Jackson en Scottsdale, en Arizona precisamente en Estados Unidos con la llegada 2020 el próximo mes de enero y lo cierto es que su propuesta así como su origen lo hacen como un auto tan distinto a otras piezas que suelen ser de clase subasta que resultan casi imposible adivinar si la venta será o no un éxito y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao